El Apocalipsis de San Juan o las Revelaciones de Jesucristo Es el último libro presente en el Nuevo Testamento por las características del género literario en el que se basa este libro Es el único que se considera dentro del Nuevo Testamento como de carácter profético La escritura del Apocalipsis está claramente pensada para hacer notar que hay un mundo que es invisible para nosotros como humanos y que es Dios quien lo conoce y ve todo en la tierra Se llama Libro de las Revelaciones ya que revela el futuro de la humanidad y del planeta ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? El mensaje del Apocalipsis es que los malos serán castigados y los buenos saldrán victoriosos En cuanto a la profecía básica del libro es que siempre habrá una persecución hacia los buenos por parte del mal El mensaje del Apocalipsis es el de la esperanza porque en un inicio es el mal quien parece victorioso pero finalmente el bien encabezado por Dios es quien vende y se encarga de establecer su morada entre nosotros sus hijos fundando así un reino de justicia ¿Cuándo llegará el fin del mundo según el Apocalipsis? El Apocalipsis dice que será al finalizar un periodo de mil años conocido como el Milenio En esos mil años Cristo habrá reinado en la tierra gobernando en paz pero con vara de hierro Una vez termine ese tiempo Satanás pasará a ser soltado para vencerlo de nuevo y ser lanzado al lago de fuego A partir de allí se dará inicio al juicio final Las escrituras relatan que los últimos días se caracterizarán por la presencia de hombres que solo piensan en sí mismos que aman el dinero y sin amor por el bien ¿Cómo será el fin del mundo? Segunda de Pedro Capítulo 3, versículo 10 Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente Los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!